En los próximos minutos con mi siguiente invitado, como ya es habitual, el ingeniero Daniel Solís Prada, especialista en desarrollo de la dirección técnica de la empresa eléctrica Granma. Solís, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a nuestro panel. Buenas tardes, un poquito para ti y para los televidentes de la provincia. Solís, lo decía ya Bernardo Espinosa en su información, varias unidades generadoras de energía eléctrica han tenido que salir del sistema nacional precisamente por averías y otras por las labores de mantenimiento que habían sido aplazadas, sí correspondían la obra de mantenimiento durante el 2020, pero tuvieron que ser aplazadas por situación de recursos que no habían entrado al país producto del bloqueo y la crisis sanitaria que hoy vive no solamente Cuba, sino también el mundo y que una vez que ya están en nuestro país estos recursos, pues han sido necesarias estos mantenimientos para evitar las averías y situaciones mucho más complejas de las que hoy tenemos. ¿Cuál es la situación que hoy tiene Granma, especialista? Bueno, en el país, como se ha dicho, hay 480 megawatt fuera del servicio por 5 termoeléctricas fundamentales, que es Guitera, que ya se explicó que en unos 10 días está la solución a la avería que tuvo en la caldera, Fertón, en Orguí, que tiene unidades fuera todavía, Renté, 10 de octubre, Nuevita, Camagüey y Mariel. Esto representa 480 megawatt fuera del sistema. Nosotros, la situación, bueno, muy crítica, ayer fue parecida a la de antier y la de hoy es muy parecida a la de ayer. O sea, nosotros teníamos previsto en los bloques que habíamos concebido unos 20 megawatt en el pico del día y ayer se afectaron 30 megawatt, o sea, prácticamente 10 por encima. Y los 25 que teníamos previsto en los bloques, en el horario pico del nocturno, subió a 35 megawatt. O sea, muy por encima de lo planificado. Entonces, ¿qué premisa es la que estamos tratando de cumplir? Hasta ahora lo logramos en el día de ayer. O sea, lograr como máximo 6 horas de afectación por circuito, que eso ayer se logró. Y no repetir afectaciones en los circuitos en dos noches seguidas. O sea, los circuitos que le toca a la planificación, o sea, la afectación por el día, hoy, se afectarían mañana en horario nocturno. Y el que le toca en la noche de hoy se afectaría en el día de mañana, por el día, mañana. Quiere decir no repetir dos noches seguidas. Esa es la premisa. Algunos lo han interpretado. Si se afecta una noche, al otro día no se afecta. No es así. Es no repetir dos noches consecutivas. O sea, que se afecta una noche, se afecta por el día, y el que está por el día, se afecta por la noche al otro día. Esa es la premisa que estamos cumpliendo. Ayer se afectaron 80,8 megawatt durante todo el día, a un promedio de 4 horas y 54 minutos por circuito. Se afectaron 40 circuitos y de ello, alrededor de 10 circuitos, llegaron a las 6 horas. Quiere decir que por eso el promedio es de 4 horas y 54 minutos. Y como máximo se afectaron 35 megawatt, que fue el pico máximo. Solís, yo quisiera preguntarle algo. Usted decía que hasta 6 horas es el máximo establecido de afectación. Pero, ¿qué sucede si hay alguna falla eléctrica por una descarga, como ha estado sucediendo en estos días, y se alarga ese periodo? Sí, bueno, lo que dijimos ayer, se dijo ayer una avería que hubo el día anterior, por la hora de la noche, el lunes, que cayó un rayo y partió el chill, que es el cable protector, contra descarga precisamente de la línea de 110 que alimenta el polígono. Ahí se partió la línea, cayó sobre los conductores y provocó la avería. Y se afectaron 4 circuitos. ¿Qué es lo que se hizo? Se tuvieron en cuenta en la carga afectar esos circuitos que ya estaban en avería. O sea, algunos tomaron más de 6 horas precisamente por la envergadura también de la avería a resolver. En un lugar donde la línea es a campo traviesa, las lluvias mismas impiden que el transporte entre fácilmente, hay que recorrer el circuito. O sea, que es compleja la situación a la hora de resolver la avería. Ahora, hoy voy a decir cómo vamos a hacer, cuál va a ser la programación, que no va a ser la habitual porque es atípico el comportamiento que tenemos. Y estamos tratando esos circuitos que tuvieron 7 horas y más de 7 horas. Vamos a tratar de equiparar. Por eso es que no vamos a seguir la rotación de los bloques como estaban anteriormente porque no se ajusta a la cantidad de megawatt que tenemos que afectar. Entonces, tratando de equiparar los circuitos lo más justo posible a que se afecten en promedio la misma cantidad de horas es lo que vamos a tratar. Entonces, para el día de hoy, yo traigo cómo va a ser la afectación. Ya, para decir, a las 8 y 30 de la mañana había 15 megawatt afectados. A las 9 de la mañana había 20. Y ya a las 9 y 30 había 30 megawatt afectados. Es decir, que en menos de una hora ha ido creciendo. O sea, que es un comportamiento similar al día de ayer. Ahora, ¿cuál es la programación? Los circuitos que hemos previsto. 9 bloques de 5 megawatt cada uno, que ya no es los mismos bloques que teníamos anteriormente porque estamos en una situación atípica. Se hicieron 9 bloques de 5 megawatt para afectar en el día y 7 bloques de 5 megawatt para afectar en la noche. Quiere decir que los circuitos que van a estar afectados en el día, que están en este momento afectados, es Santa Rita, Jiguaní, Jiguaní Desarrollo, Jiguaní, Banda Exil en Manzanillo, Circuito Grama en Río Cautos, Cayama en Río Cautos, Santa Isabel en Manzanillo, Guisa, la segunda subestación, Desarrollo Cayama, 10 en Manzanillo, que contempla los circuitos especiales y caimales, el circuito 4117, que es el municipio de Campechuela, el 5545, que es el municipio de Mazó, el 5655, que es parte de Río Cautos, que toma consumidores de Bayamo en la parte de Manuel Pereira, Guasimilla y el Chungo, el circuito de Monteverde en Bayamo, el circuito Amado Esteve en Bayamo, el circuito La Unión en Bayamo, circuito Nikero, circuito de Yarey en Jiguaní, y el último bloque, Mártir de Artemisa, Cautocristo, Manuel Fajardo, Papilastre y el circuito Saquena. Esos son los bloques que están en el día. ¿Afectado hoy? Están programados. En este momento no está toda la carga afectada, pero están programados en el día, esos circuitos. En el horario de la noche, los circuitos que están programados es Pilón, municipio Pilón, Saco, Centro, el Centro de Saco, el circuito Saco, el Centro del Pueblo en Manzanillo, el circuito 2 de Bayamo, circuito Guisa, la primera subestación de Guisa, que es la parte de la entrada de Guisa, la mayor carga y los límites con el horno, en la zona industrial de Bayamo, que es el 5140, el circuito Jimmy Girsel de Bayamo, el circuito General Benítez de Manzanillo, el circuito Yara, municipio de Yara, Palmarón en Jiguaní, Morino Rojo en Bayamo, circuito de municipio Media Luna, el circuito Rosa la Bayamesa en Bayamo, circuito Horacio Rodríguez en Manzanillo, circuito Desarrollo Bayamo, Mabay, Malbango y Julia. Ahora, esta programación está hecha en base, repito, a la cantidad de megawatt que hasta ahora hemos tenido afectado, que es similar al día de ayer. Ahora, hay algunos circuitos que por el, que no son apagables en determinado momento, que quisiera decirlo aquí, en determinado horario. Por ejemplo, el entronque de Guisa, por el día, no se va a afectar, por la situación del almacén, que distribuye la canata básica de alimentos, ahora que estamos a fin de mes, el circuito entronque de Guisa. Estos son circuitos priorizados en gran hora. En determinado horario. Por la noche, como cuando se puede afectar, cuando no esté trabajando el almacén, que es la distribución de la canasta básica. La línea del 5660 Río Cato va a proteger el Calle Arrocero, que estamos linando de la Ró también, que tiene que ver con la canasta básica. Y ahora, lo que se van a abrir son subestaciones de esa distribución de esos circuitos, que están ya en el programa, que son Cayama, Cayama Desarrollo y Grama, que las dije. Está el 4780, que protege al Hospital Celia Manzanillo, y en su lugar se abren las subestaciones, Cayama Especial y Santa Isabel. Horacio Rodríguez Manzanillo, que tiene que ver con el camarón, la exportación del camarón, que eso se abre después de las 5 de la tarde, por el día se protege. El circuito, el 5110 de Bayamo, que asegura el Hospital Caso Manuel de Césped. En su lugar se abre el circuito 2. El circuito General Benítez, por el aseguramiento al Hospital Infantil de Manzanillo. La línea del 4092, que alimenta a Jiguaní, se abre en subestaciones. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar la generación de los parques solares de Jiguaní para que inyecten energía al sistema. El circuito de desarrollo de Bayamo, también porque tiene que ver, asegura la generación del diésel, es el uso de plantas del diésel en Bayamo, y para que arranque la batería diésel tiene que tener electricidad. Y también tiene un parque solar que por el día inyecta. Y la línea del 4102, que también tiene que ver con inyectar los parques solares que tenemos en la zona de Jiguaní. Esos circuitos que en determinado momento no son apagables. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Daniel Solís Prada, especialista en desarrollo de la dirección técnica de la empresa eléctrica Granma, por ofrecernos detalles sobre el comportamiento de la situación energética. Muy compleja también esta situación, muy similar al día de ayer, y posiblemente también mañana mantengamos la misma situación. Recuerden que el país atraviesa por un sistema de enfrentamiento a las averías que hoy persisten en varias termoeléctricas de la nación. Unas por averías, otras por acciones de mantenimiento, por lo que complejiza el escenario que hoy tenemos en cuanto a la corriente eléctrica. Por lo tanto, el llamado a la población es a contribuir al ahorro. Y como se insistía en el grupo temporal de trabajo, y lo damos a conocer en la jornada de ayer que la población adopte en sus hogares las medidas pertinentes, la elaboración de alimentos sobre todas las cosas, teniendo en cuenta la afectación que pueda ocurrir. Los aplausos de la patria hoy lo he dedicado a la pandemia.